Hola, ¿qué tal, doctor Rivera? Pues yo quisiera que me ayudara porque tengo un dolor en esta parte. Unos me dicen que es la vesícula, otros me dicen que es apendicitis y mi dolencia ya tiene 15 días. 15 días tiene mi dolencia y yo quisiera que me ayudara para que me dijera que es porque inclusive hasta tengo náuseas. Ojalá me pudiera ayudar para saber qué es lo cual es mi mal. Doctor, ¿cómo podría ayudarlo? Muy buena pregunta. Es un dolor abdominal y lo importante para uno poder saber a qué se debe el dolor abdominal es cuál es la anatomía, dónde están los órganos en el abdomen. Si usted no sabe eso, no va a poder contestar esa pregunta. Así que aquí tenemos un modelo para ayudarnos a ver dónde están los órganos. Por ejemplo, el señor decía que tenía dolor abdominal en el lado derecho abajo. ¿Qué está ahí? El apéndice, como pueden ver aquí, amarillito. No es que el apéndice sea amarillo, pero lo pintamos amarillo para que ustedes lo puedan ver. Y ese apéndice, ese órgano pequeñito, cuando da dolor, da dolor en el área abdominal, baja en el lado derecho y también podría causar náuseas. Así que si el señor no ha tenido cirugía para remover el apéndice, eso puede ser lo que esté causando el dolor. Ahora, si usted tiene dolor en la parte de arriba, en la parte derecha, aquí pueden ver la vesícula. Y eso es lo que puede estar causando dolor si es en el abdomen arriba derecha, especialmente luego de que se come algo muy grasoso. Y finalmente, algo que también puede dar dolor abdominal, si miramos aquí al modelo, miren los riñones y la gente dice, pero los riñones están en la espalda. Lo que pasa es que cuando tiene una piedra renal, el dolor puede empezar acá atrás, pero eventualmente se va corriendo por el costado hacia la parte de abajo del abdomen. Así que dependiendo de dónde es su dolor, ahí está el órgano que corresponde. Eso puede ser la mejor clave para ustedes determinar a qué se debe. Lo principal entonces es chequearse con el doctor, hacerse los exámenes pertinentes para saber si es una vesícula, si es apéndice o si es una enfermedad renal. Claro, aquí lo que estamos haciendo es que usted sea un paciente más inteligente y cuando llegue al médico ya sepa de lo que está hablando. Exactamente. Qué bueno, mira, ¿qué te parece si nos vamos ahora hasta la costa este con nuestra gente que tiene preguntas desde Nueva York? Vamos a verlas. Buenos días, doctor Juan Rivera, me llamo Constanza Cabrera. Tengo una consulta médica para usted. Recientemente he notado que tengo resequedad en las manos. Quería saber si era por cambio ambiental o por cambio en la alimentación. Las manos resecan. Las manos se resecan. Un problema que mucha gente tiene. Usualmente no es una condición médica, sino algo en el medio ambiente. Así que tiene que estar pendiente a lo que está haciendo y su rutina. Pero, por ejemplo, si usted está en el frío, el cual ya está empezando en el noreste, importante usar los guantes porque el frío hace que las manos se resequen. Una persona que está trabajando en la casa, especialmente en la cocina, con los platos, limpiándolos, está expuesta o expuesto a químicos. Por lo tanto, tiene que utilizar los guantes a la hora de trabajar porque esos químicos van a también causar esa resequedad. Y te comen la piel. Yo tengo las manos bien sensibles. Yo utilizo, si no utilizo, cuando me mandan a lavar los platos, por supuesto. Si no utilizo eso... Cuando te mato, a mí todas las noches me toca. A mí me mandan a cárroco, ¿viste? No, y para las señoras que están en la casa, a veces, muchas veces, que están limpiando la casa, que están ayudando, y muchas veces dicen, no, es nada más un poquito, pero ese químico afecta. O se queda en la misma mota y ella la agarra. Exacto. Claro, y si lo sigue repitiendo, obviamente, pues, más resequedad va a causar. El agua, ¿por qué? Es importante hidratarse. Es fácilmente uno olvidarse de tomar agua. Yo siempre le digo a mis pacientes, tenga su botella de agua constantemente consigo para poder mantenerse hidratado. Ahora, si está tratando de ya curarse o tratarse porque ya tiene las manos resecas, el petroleum jelly también es muy bueno porque causa esos aceites que necesita la piel para evitar la resequedad. Y lo último, el aceite de coco. El aceite de coco también es muy bueno y causa menos olor a veces o un olor más placentero que el petroleum jelly. Que es el petroleum jelly, maravilloso. Juan, hay 8 millones de personas al año que sufren, obviamente, de la tiroides. Y tenemos una pregunta desde Los Ángeles, California. Vamos a verlo. Sí, buenos días, doctor Rivera. Bueno, un saludo muy especial. Soy el profesor Manuel Sauceda López y sí me gustaría saber algo acerca de medicina, en términos médicos, pues, la diferencia de lo que viene siendo hipotiroidismo e hipertiroidismo. Gracias. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, profesor. Manuel, gracias por la pregunta. Hipo e hipertiroidismo, algo que muchísima gente pregunta. Imagínense que la tiroide es el horno de su cuerpo. Y aquí tenemos un horno. Cuando el horno está apagado, básicamente eso es hipotiroidismo. La persona está cansada, la persona tiende a aumentar de peso, puede estar estreñida, los reflejos están muy lentos, no se puede concentrar muy bien. Ese es el hipo. Ahora, acuérdese, la tiroide es su horno. Si prendemos ese horno, si prendemos el horno, ahora sí tenemos una tiroide trabajando, pero puede ser que esté trabajando demasiado fuerte y eso es hipertiroidismo. ¿Qué pasa? Esta es la persona que suda mucho, aun cuando la temperatura está agradable, tiende a bajar de peso, puede tener palpitaciones, puede tener diarrea. Y esa es la persona que siempre está hiperactiva, que tú le tienes que decir, oye, pero tranquilízate, ¿qué te pasa? Y es que la tiroide está trabajando, ese horno está trabajando demasiado fuerte. Lo importante cuando tengas tus síntomas, es ir al médico, porque en ambas situaciones se necesita de un tratamiento específico.